El helicóptero Ingenuity de la NASA recorre grandes distancias en pocos segundos, Hyperloop, el tren que viajará a la velocidad del sonido, y los autos del futuro que vendrán sin pedal de freno. Soy Daniela Sánchez y este es un nuevo episodio de Tecnorama de Noticias Caracol Ahora y Blu Radio. ¡Bienvenidos! En un video captado por el helicóptero Ingenuity quedó registrado un nuevo récord para la agencia espacial, pues pese a las tormentas de arena que hay en el planeta rojo, el helicóptero es capaz de recorrer en tan solo tres minutos una distancia de 704 metros, mismo recorrido que el Perseverance se tarda tres meses en hacer. El dron ha sorprendido a los ingenieros de la NASA por su gran capacidad de recorrer largas distancias a pesar de su pequeño tamaño, pues solo mide 20 centímetros de largo. Hyperloop sería el primer tren supersónico que igualaría la velocidad del sonido. Inicialmente el tren estaba pensado para transportar personas, pero los encargados del diseño reorientarían su idea y ahora llevarán mercancía dentro de sus cápsulas. La bala se transportaría a través de tubos a bajo presión que pueden viajar a una velocidad de 1.223 km por hora. La idea original fue de Elon Musk, quien inició el proyecto en 2013 para tratar de hacer realidad el tren de pasajeros más rápido del mundo. Para 2021 estaba prevista la primera prueba, pero hasta el 2 de octubre de ese mismo año se presentó la primera cápsula en el puerto de Santa María, al sur del Cádiz en España. Los próximos autos podrían venir sin el pedal del freno. Es el caso de algunos carros eléctricos fabricados por Nissan y Volvo en los que implementaron el e-pedal o el one pedal. Este es un sistema de frenado regenerativo que permite cada vez que se suelta el acelerador que el motor eléctrico se convierta en un generador de electricidad que recupera la carga de la batería y esto produce que actúe como mayor fuerza para frenar el vehículo. El nuevo método permite ahorrar dinero y cuidar el medio ambiente, pues ya no se tendrá que pensar en el desgaste de las pastillas de freno. Esto fue todo por hoy, nos encontramos en un próximo episodio de Tecnorama de Noticias Caracol Ahora y Blue Radio con noticias, consejos, información y todo lo relacionado con el mundo de la tecnología, la ciencia y la innovación. Chau, chau.